La mayor eyección solar en 7 años ha estallado y se dirige directamente hacia la Tierra. Así es, damas y caballeros, el Sol, otra vez. En los últimos 4 días, la actividad solar ha sido notablemente intensa. No pensaba hacer un video sobre el tema, pero la verdad es que es necesario. Esto debido a varias, ya varias eyecciones de masa coronal o CMS, como también son conocidas, y fulguraciones solares significativas. Vamos, de hecho, con el resumen de una vez. El 1 de octubre de 2024, una fulguración solar de clase X 7.1 fue detectada, seguida por una fulguración aún más intensa de clase X 9, el 3 de octubre. Las fulguraciones de clase X son, de hecho, las más intensas, y estos eventos se originaron en la región activa 3842 del Sol. Esta es la que más preocupa y veremos cuándo va a impactar con nuestro planeta en el modelo ENLIL de la NOAA más adelante. Estas fulguraciones han tenido impactos significativos en las comunicaciones de radio, los sistemas de navegación y otras herramientas que están allá arriba, debido a la radiación que emiten, obviamente. Hay varios hoyos coronales en dirección a la Tierra en este momento, pero por ahora es la mancha 3842 la que se está comportando hostil con nosotros. Esperemos que solo sea esa y que las demás no le sigan el juego. Vamos ahora con el impacto. Dos CMS, o eyecciones de masa coronal notables, han sido detectadas con las más fuertes alcanzando la Tierra entre el 4 y el 6 de octubre de este 2024, causando tormentas geomagnéticas de clase G3, las cuales se consideran tormentas muy fuertes. Como pueden ver por acá, con las tormentas G3 pueden ocurrir problemas intermitentes con la navegación por satélite y la navegación por radio de baja frecuencia. La radio HF puede ser intermitente y se han visto auroras en lugares tan bajos como Illinois y Oregon. Estas tormentas pueden afectar los sistemas eléctricos, satélites y la salud de los astronautas en el espacio. Si es que hay astronautas, en fin, eso es otro tema. Según la herramienta ENLIL de la NOAA, ya hemos recibido el impacto de una de las primeras ráfagas y la más fuerte estaría impactando el sábado 5 y podría durar unas 6 horas golpeando el campo electromagnético de la Tierra. Ahora, las tormentas geomagnéticas recientes han tenido ya varios efectos en la Tierra. Los eventos de fulguraciones han provocado degradación y pérdida temporal de las comunicaciones de radio de alta frecuencia, especialmente en el lado que estaría de frente al Sol, el lado del planeta que está de cara al Sol. Las señales de navegación de baja frecuencia también han sido afectadas durante intervalos breves, lo cual puede impactar lo que son las operaciones marítimas y aéreas. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta tormenta de grado G3? Las tormentas geomagnéticas de clase G3 tienen el potencial de inducir corrientes geomagnéticas en redes eléctricas, lo que puede resultar en ciertas fluctuaciones de voltaje y daños a los transformadores. Puede que se vaya la luz por algunas horas en algunas zonas, pero para ser honesto, no va a pasar a más. En el peor de los escenarios, podemos experimentar un gran apagón, e incluso la muerte de algunos celulares por el choque del pulso electromagnético, pero eso ya sería ponerse muy loco y conspiranoico y apocalíptico. Esto sería producto ya de una tormenta G4 o G5, que ya sería el acabose de la sociedad como la conocemos. Los satélites pueden experimentar problemas de orientación y comunicación, aumentando obviamente el riesgo de fallos en los sistemas de posicionamiento global y otras tecnologías dependientes meramente del espacio. ¿Ha ocurrido algo así en el planeta anteriormente? Claro, para entender el potencial impacto de estas tormentas solares, es útil recordar y tener como referencia el evento Carrington de 1859, la tormenta geomagnética más intensa jamás registrada. Este evento provocó auroras visibles en latitudes súper bajas y fallos en los sistemas de telégrafo en todo el mundo. Si un evento de similar magnitud ocurriera hoy, ahí sí ya podría causar daños catastróficos a todo lo que serían las redes eléctricas y todo lo que sería comunicación, ya no a nivel regional, sino global. Estamos ya en el máximo solar del ciclo 25 del Sol. En los próximos días se espera que la actividad solar continúe elevándose, y eso es normal. No hay nada que temer. Hemos pasado por otras 24 parecidas. No se dejen llevar por el miedo que algunos canales quieren inculcarte. Este video yo lo hago a modo de información, para que estés atento y atenta. Con la posibilidad de más eyecciones de masa coronal y fulguraciones solares, los expertos de la NOAA han emitido alertas de tormentas geomagnéticas y los sistemas de monitoreo continúan allá arriba, observando el Sol, para prever y mitigar los impactos que en la Tierra pueden llegar a afectar. Como ya te dije, a los satélites, a aparatos que, si bien son fundamentales, no te van a afectar las noches de pizza y Netflix. Así que, lo importante es simplemente tener la información, saber que tenemos a este amigo de acá, que se está volviendo loco, pero es normal. Así que, todo está bien. En el peor de los casos, ya si quieres ser un poquito más apocalíptico, construye una jaula de Faraday y deja tu teléfono ahí adentro por el resto del fin de semana. Creo que también sería una buena opción para estar, digamos que precavido y protegido en el caso de que las cosas se salgan de control. Que, para serte honesto, no creo que pase. En todo caso, muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.